Llega del creador de los simuladores, el unitario más aclamado de la televisión argentina. Lorenzo Montego es un niño prodigio con un altísimo coeficiente intelectual. Él no es un chico común, digamos que es una persona especial. ¿Tiene algún problema? No, no. Es una inteligencia superior a lo común. Al quedar huérfano, deberá convivir junto a su único familiar con vida. Vení, Lorenzo. Quiero que conozcas a Franco, tu medio hermano. ¿Cuánto ganas por mes? 890 pesos. Bruto o neto. Si vos te quedás con el 75% y yo con el 25%, vos vivirías con 12 pesos y yo con 4. Yo puedo vivir con 4 pesos. El Maxi Detectives No es un petro sonido. 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 No es un petro sonido.